ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo bienvenidos a la educación financiera y criptomoneda, hacemos un vídeo para responder a nuestros queridos suscriptores que nos preguntan ¿por qué en los anteriores ciclos subía más y con más fuerza si ahora tenemos a los grandes fondos de inversión, los grandes fondos de inversión invirtiendo mucha pasta en bitcoin? ¿por qué bitcoin subía antes mucho y ahora menos? ¿qué le pasa a bitcoin? ¡amigo! ¿qué coño le pasa a bitcoin si ahora está todo el mundo invirtiendo y antes subía mucho y ahora sube menos? vamos a contestar a esa pregunta a nuestros queridos suscriptores que no tienen ni puta idea de inversión nosotros tampoco pero un poco más sí de momento aquí tenemos un indicador R6 estocástico se supone que cuando el R6 estocástico está en la zona inferior en temporalidad semanal indica niveles de suelo sí, pero una cosa importante y es que lo suyo es hacer el giro al cista fijaos que en niveles de suelo estaba aquí y ha estado bastante tiempo en suelo hasta que ha acabado rebotando entonces todavía no es tiempo de rebote parece que no, pero bueno seguramente en algún momento romperá para arriba y será una gran subida vamos a ver, ¿por qué los anteriores ciclos subía mucho y ahora con dinero institucional sube menos? amigo mío hay una cosa que se llama la pasta ¿qué significa eso? este es un gráfico de precio de bitcoin y este es un gráfico de capitalización de bitcoin vamos a ver ciclos en este ciclo vamos a irnos al precio para pasar de 10.000 a 20.000 pasar de 10.000 a 20.000 implica una subida del del 100% 100% una barbaridad y claro, ¿qué estás metiendo? en el fondo 10.000 dólares si nos vamos a la capitalización aquí estás pasando estamos a capitalización aquí, eso es aquí está más o menos lo que estás es pasando de una capitalización de 200.000 a una capitalización de 400.000 millones y eso es una subida del 100% la subida del 100% claro ¿qué pasa? que metes pues el dinero equivalente supongamos que metes de 100.000 de 200.000 a 400.000 millones metes 200.000 millones que no se mete pero bueno supongamos que se mete eso ¿ahora qué pasa? ahora para hacer un 100% tienes que pasar de una capitalización de 1.3 a una capitalización de 2.6 tienes que meter 1.300.000 millones de dólares que es menos ¿vale? claro en los ciclos anteriores con poco dinero entre comillas subías mucho a medida que sube el precio necesita submeter muchísimo más dinero para hacer el mismo porcentaje de rendimiento que en los ciclos anteriores por eso decimos que Bitcoin te va a dar dinero pero mucho menos que antes porque claro nosotros entramos al mercado aquí en este nivel de capitalización cuando capitalizaba aproximadamente 15.000 20.000 30.000 millones de dólares y claro de 30.000 millones de dólares a 60.000 millones de dólares era un por dos era relativamente fácil pero claro un por dos de 10.000 millones a 20.000 millones es mucho más barato que un por dos de un billón a dos billones de un trillón a dos trillones americanos entonces claro ahora las cosas cuestan mucho más tanto en dinero como en tiempo entonces hace falta muchos grandes fondos de inversión metiendo mucha pasta y muchos grandes inversores metiendo mucha pasta para que duplique el precio o sea pasar de 60.000 a 120.000 ese por dos es carísimo carísimo y necesitas muchísimo dinero que pasar de 10.000 a 20.000 o sea no lo podéis ni imaginar de 10.000 a 20.000 es extremadamente fácil comparado con pasar de 60.000 a 120.000 de 60.000 a 120.000 es prácticamente 1,2 billones de dólares en pasta es una puta barbaridad la que se mete ahí mientras que de 10.000 a 20.000 apenas son 200.000 millones y el efecto es el mismo una multiplicación por dos por eso la gente se va a meme coins y a acciones de baja capitalización que estén capitalizando 10.000 no sé un millón o 10 millones o 100 millones multiplicar por dos es mucho más barato en esos que multiplicar por dos en Bitcoin o en Ethereum ¿vale? entonces este es el tema y por esta razón de meter pasta muchas criptos no van a subir porque no van a meter pasta en la cripto si no meten parte en la cripto no sube da igual el proyecto da igual lo que sea y Bitcoin la única forma que tiene de subir es no sube porque hay crecimiento orgánico no tiene crecimiento orgánico no es como Ethereum tú tienes Ethereum en Stacking y te dan Ethereum en el fondo estas 3, 4, 5% más de Ethereum vas a tener al cabo del año con lo cual eso ya es un rendimiento Bitcoin no Bitcoin la única forma que tiene de subir es que la gente meta dinero en Bitcoin entonces que cada vez haya más gente en el concurso que cada vez haya más gente jugando es un esquema poncia en el fondo a medida que vaya entrando gente el precio subirá si no entra nueva gente no va a subir el precio amigos así que esto está costando mucho mucho aquí es mucho más difícil de que subir que aquí entonces está todo el mundo simplificando los ciclos tan fácilmente que claro es que un 6% de Bitcoin estamos hablando en dinero en capitalización serían como 100.000 millones que es lo que te dan ahora los los tipos de interés americanos en muchos sitios entonces amigo hace falta pasta cada vez más pasta para producir los grandes retornos así de fácil y eso hace que el precio suba mucho más despacio esperamos haber contestado a tu pregunta un abrazo y esto siempre